que tal soy ramón gallardo muchos me conocen como don calanchoe y en esta ocasión en esta playa tan hermosa quiero dejarte unas pequeñas palabras estas pequeñas palabras son sobre lograr tus objetivos que ocupas primero para lograr tus objetivos primero tienes que ponerte metas metas claras lo primero que te he sugerido te invito a ver los demás vídeos donde hablamos del proyecto 100 el proyecto 100 es de que ocupas sentarte a lo mejor dejarte una playa como esta y anotar las 100 cosas que más quieres en la vida puedes ir en tu cuarto sentarte en el cuarto en un lugar donde estés solo donde puedas pensar exactamente lo que quieres en la vida anotar tus 100 sueños las 100 cosas que más quieres más quieres en la vida y el ejemplo que les he puesto que pasaría si te encontraras la lámpara de aladino y te dijera si no juntas tus 100 deseos y no tienes claros las 100 cosas que más que tienes en la vida que más quieres en la vida no te voy a conceder ninguna quedaría sin nada así mismo la vida la vida si no tienes claro a dónde vas vas a ser como estas olas las olas te van a estar moviendo de un lado para otro hoy quiero dejarte claro quiero dejarte este consejo siéntate y anota las 100 cosas que más quieres en la vida y en vídeos subsecuentes te voy a empezar a decir poco a poco qué vas a hacer con esas 100 cosas que más quieres en la vida estar en la playa es algo que anoté en alguna ocasión y ahora está volviendo realidad pero no solamente ahora es que se haga realidad para mí ahora quiero que tú que tú tenga se hagan realidad en estos sueños te espero en el próximo vídeo donde te voy a ir explicando poco a poco que hagas con esas 100 cosas que más quieres en la vida tus 100 sueños el genio de aladino te está esperando el genio de aladino te dice anotan las 100 cosas en la vida o no te concedo ninguna